Hola, bienvenidos a un nuevo video. Es fin de año y las personas en todo el mundo encuentran la oportunidad para buscar cambios en sus vidas, ponerse nuevas metas, desearse mutuamente éxitos y bendiciones. Y yo quiero hacerles un video muy especial. Quiero agradecerles por todo su apoyo, desearles un feliz año. Y el año pasado hice una oración que a mí personalmente me sirvió muchísimo y hoy, terminando este 2023, quiero hacerla con mucha fe. Querido Dios, quiero darte gracias por todas las experiencias vividas este 2023. Me has regalado la oportunidad de vivir plenamente este año. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por todas las metas que logré alcanzar y por los sueños que se me hicieron realidad. Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año, queremos darte gracias por todo lo que recibimos. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire, el sol, la luna y las estrellas. Gracias por la alegría y gracias también por el dolor. Gracias por todo lo que fue posible y gracias también por todo lo que no pudo ser. Presentamos ante ti nuestros hijos, nuestras familias y amigos, para que los cubras con tu manto precioso y los bendiga. Te presento estos días que solo tú sabes si llegaré a vivirlos. Hoy te pedimos salud, paz y alegría, fuerza, prudencia, claridad y sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón alegre. Cierra mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas y mordaces o hirientes. Abra en cambio mi ser a todo lo bueno. Que mi espíritu se llene solo de bendiciones. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2024! Ya cada uno hará como lo que más le guste hacer. Mire que yo he tenido momentos en los que corrí con una maleta, en los que me eché arroz en los bolsillos, lentejas, me puse cucos amarillos. Bueno, a mí la verdad nada de eso me funcionó. Pero hoy en día lo que yo hago es darle gracias a Dios y pedirle que me siga dando fuerzas, que me ayude, que me bendiga. Creo que pedirle al Dios del universo es el mejor truco que hay, el mejor agüero ese. Y darle gracias a Dios por esos tesoros que yo tengo tan lindos. Mis hijos, mis hijos son mi motor, los que me alientan a seguir adelante, con los que me encanta compartir tantas cosas lindas y tantas bendiciones. Y llegó la hora de los saludos. Mira, yo quiero saludar a estas mujeres bellas que comentan mis videos, que me desean cosas lindas. Gracias a ustedes por su tiempo, por su generosidad. Y aquí van los saludos. Y si se me pasa alguien, me disculpa y por favor me comente. Y en el próximo video vea de una vez el saludito. Vea, saluditos para Maynecha Bella, saludos para Adriana, saludos para Sonia, saludos para Elsie, para Nora, para Viva Messi, para Yasmín Bel, para Ligia, para Luz Maldonado, para Luz Dives y Nibagué. Y también saludos para Yorlade, saludos para Fernanda, para Carmen Neri, para Silvia, para Amatista, para Petra Alfonso, para Janet Palmero, para Gar 1822, para Astrid Elena en Barcelona, para Judit, para Ana Cuesta, para Cristóbal, para Erika Tobar, Yasmín Fernández, Renata en Bogotá, Janet Palmero, Lucía Victoria en Nueva York, Ana Maussane, Lourdes Maritza, Clara, Ana Joaquina, María Peralta, Aliana Bermúdez, Rogelio, Joana Carvajal, saludos para Herodia Maldonado, para Alba Alba, José Vicente Rodríguez, Ana Celina, Olivia, Marcel, Toca Oso, Luisa Rosen, Carmenza López, Luz Mares en Cali, Mónica Restrepo, Marta Elena, Miriam, Joandra en Chile, User en Francia, Marleni en Cúcuta, Juliet, Marlen Rodríguez, Aida Quintero, Vicky, mi amor por siempre es tuyo en Madrid, ese comentario tan lindo, ese perfil tan lindo, saludos también para Claudia y Zoe en Olvia, muchos saluditos muy especiales, saludos también para Cecilia Hernández, para Marta Díaz en Cali, para Nancy Mercedes, para El Fogón del Campo, para Josie Celedón, Fernando García, Aries, Yamilet, Caleños en Gran Canaria, saludos también para Irma Sofía, para Ana María, para Toca Oso, para Nubia Hurtado, para Camilo en Palma, para Lilian, para Alba Lucía, para Diana Lu, para también Dami Musig, Doralba, Yeli, Elisa, Patiño, Karima, Beatriz, Agosaz en Bogotá y también saludos para Estela Morales. Este año fue un año muy movido, un año así como en una montaña rusa, un año donde vivimos muchos amaneceres hermosos, muchos atardeceres mágicos, donde la naturaleza nos sorprendió con su belleza, donde gracias a Dios pude realizar muchas metas, se me cumplieron muchos sueños, la verdad un año muy bendecido, vea un año donde miramos flores bellas para los amantes de los paisajes bellos, de los momentos lindos, de esas flores exóticas, gracias por compartir conmigo su tiempo, gracias también por comentar tan lindo, yo feliz, encantada de poder compartir con ustedes todo lo lindo que puedo ver en este hermoso paraíso. Hoy 31 de diciembre del 2023 en Alemania despedimos el año con lluvia, muchas personas la están pasando mal porque las lluvias han salido de control, hay muchas inundaciones, hay mucho caos, pero en este momento, Dios mío, tenemos que también oír el planeta, o sea el cambio, el cambio climático si es una realidad y tenemos que tomar conciencia y cuidar más nuestro bello paisaje, nuestro bello paraíso, tenemos que cuidarlo más, tomar más conciencia y cuidarlo para que nuestros hijos lo disfruten también. Este también fue un año para mí lleno de muchas tormentas emocionales, mira que yo le venía pidiendo a Dios ayuda, que me iluminara y vea que después de la tormenta llegó la calma, yo le pedí a Dios que me ayudara, él sabía, él sabía todo lo que yo necesitaba, todo lo que yo vivía y yo le pedía que me sacara del lugar donde estaba, pero que me sacara bien y ese momento llegó, entonces es un momento en mi vida en el que yo le doy gracias a Dios y en el que siento que los tiempos de Dios son perfectos, de que nada pasa por pasar, todo como que tiene un sentido, todo tiene un propósito y yo sigo mi camino de la mano de Dios dándole gracias a Dios por esos paisajes bellos que siempre me iluminan el alma y me llenan el corazón de mucha alegría, que me renuevan, me fortalecen, gracias a Dios por esos paisajes bellos. Yo tengo en mi memoria recuerdos de haber vivido amaneceres muy lindos, atardeceres, pero sí que soy consciente de que a veces nosotros perdemos esa noción del tiempo y ya todo se nos vuelve paisaje, pero qué lindo volver a estar pendiente del amanecer, volver a estar pendiente de los atardeceres que son lindos, que no siempre son iguales, muchas veces se repiten y son muy parecidos, pero aún así son mágicos, son lindos. Yo cuando tengo la posibilidad de ver un atardecer, de verdad que yo digo, gracias a Dios por este momento tan lindo, por cómo uno ve todos sus colores tan bellos, que los ojos se iluminan de felicidad, que uno se tranquiliza. Aquí les hice un resumen de todos los mejores paisajes que coleccioné en este año. Este fue un amanecer muy especial, un amanecer de esos que no se repiten todos los días. Vea el viaje, el paseo al río Isar, que lo hice con mis hijos cuando fui al zoológico. Vi tantas flores tan lindas, me regalé tantas flores, tantos momentos tan especiales. Vea los recuerdos en Italia, con aguas cristalinas, ver las montañas. Esa fue la región del lago de Icomo, después Serdenia. Ay, Dios mío, la verdad es que este año. Ay, Barcelona, recuerdos de Barcelona con mi hija en Barcelona. También fueron recuerdos muy lindos, muy especiales, con muchas ganas de regresar a Barcelona. De Barcelona me quedó muchos recuerdos. Y gracias a Astrid y a Adriana que nos ayudaron muchísimo. Y tantos otros recuerdos, tantos otros momentos tan bellos. También le dimos gusto al paladar, vea tortas ricas. Muchos recuerdos, muchos momentos maravillosos. Este año fue maravilloso, así que sí tengo mucho que agradecer. Gracias a Dios por todos sus momentos lindos. El río Izar, uno de mis ríos favoritos. Un río cristalino. Un río muy bello. Y ahora vivo cerca de este río, así que si Dios quiere, el próximo año lo voy a visitar más. A ustedes muchos saludos. Desde el bello paraíso. Gracias por compartir conmigo este amor por la naturaleza, por las flores, por los paisajes. Que yo sé que los que ven mis videos los ven porque les gusta mi contenido. Que es un contenido muy sencillo, pero con mucho amor. Porque es que uno disfrutar ver esos paisajes tan bellos. Disfrutar ver las flores, las montañas. Es espectacular. Muchos saludos. Felicidades para ustedes. Feliz 2024. Feliz año. Nos vemos en un próximo.